Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con las novedades editoriales de enero del 2019. Lo primero de todo, feliz año para todos los que aún no os hayáis pasado por el blog Beseo de Verdaun 2019 muy bueno. Bueno, esta es una nueva sección que en principio quiero publicar el primer domingo de cada mes. En ello os voy a hablar de las novedades editoriales que vamos a tener en dicho mes, no evidentemente sobre todas, sino sobre aquellas que a mí o más me atraen o que pienso que pueden ser de interés general. Por ejemplo, si se ve que va a salir alguna de una autora de literatura romántica de estas que son superventas, pues os lo digo, aunque yo no lo vaya a leer. Y evidentemente hablaré sobre lo que la editorial me cuenta, no sobre lo que haya leído. Aunque también tengo que deciros que esto lo estoy grabando el último día del año y ya tengo seis libros del año que viene. Cinco de ellos es verdad que son en edición menal, pero uno incluso es el libro físico, el auténtico. Bueno, yo no voy a hablar de lo que aún no he leído, sino de lo que va a salir. Bien, y vamos a empezar con Planeta Internacional. Annabel de Lina Bransdotter. Sí, evidentemente como no tengo un teleprompter, y yo estas novelas no las he leído, de vez en cuando tendré que tirar de papelito. Esta es una novela, una serie de novelas, mejor dicho, el primer de una serie, que está arrasando en Suecia. Y en este caso se trata del asesinato de una joven de 17 años, y la inspectora, que le toque lo investigar, es en un pueblo pequeño, del que salió hace unos cuantos años, y no con muchas ganas de volver. El elegido, de Andrew Gross. ¿Pensabais que estaba todo dicho sobre Auschwitz? No, eso da mucho que sí. En este caso se trata de un libro muy peculiar, pues tiene que ir a rescatar a un hombre que tiene mucho interés para los aliados, y que está encerrado precisamente en ese campo. De Editorial Planeta, el otro era Planeta Internacional, esto ya es en español, el primero de todos es Problemas de identidad, de Carlos Zanon. Este libro tiene una peculiaridad, y es que con él se reinicia la serie de Carballo. Y va a ser Zanon, todo un especialista en novela negra, de lo mejorcito que tenemos hoy día en el panorama español, el que se va a encargar de sacarla adelante. La gran apuesta de Planeta para este año es La cocinera de Castamar, de Fernando Núñez. Es una novela ambientada en el siglo XVIII. Dicen que es como Danton Abbey, pero a la española. Y es la historia de Clara, una chica, hija de un médico de muy buena posición, que por circunstancias familiares tiene que ponerse a servir en casa de un noble, y con su cocina lo va a poner todo patas para arriba. Veremos si es tan bueno como dicen, porque todos los de Planeta me lo están recomendando. De Editorial Grijalvo, El cuarto de la criada, de Fiona Mitchell, que nada tiene que ver con el cuento de la criada. Y nos va a hablar, precisamente, del servicio doméstico, de esos grandes olvidados en muchas novelas, salvo en las inglesas de arriba y abajo, y esas cosas, los nobles en sus plantas y los otros en la otra. Bueno, pues eso, El cuarto de la criada. Entre dos mundos, de Olivier Norek. Novela negra que nos lleva al desmantelamiento del campo de refugiados de Calais, y entonces, al desmantelarlo, aparecen siete cadáveres. Pues a ver qué averiguar qué ha pasado, ¿no? Editorial Suma de Letras arranca el año con mucha fuerza, y lo hace Bajo un cielo escarlata, de Mark Sullivan. Esta es una novela que ya he leído, que hemos compartido en un encuentro, además, y que está francamente bien. Nos va a narrar la Segunda Guerra Mundial en Italia, y desde el punto de vista de los italianos, algo muy poco frecuente. Todo contado, es una historia basada en hechos reales, desde la boca de un joven adolescente, y cómo le va a cambiar esos últimos años, esos últimos momentos de la guerra, su vida. Francamente, bueno. Papel y tinta, de María Rey. Esta es otra de las grandes apuestas de Suma. Es una autora que consiguió publicar su libro gracias a un crowdfunding, a recoger dinero para poderlo publicar, y que nos sitúa en el Madrid, de los años de la República, y de una mujer que quiere cambiar su papel en la vida, el papel al que estaban destinados las mujeres, o sea, a no ser nada. Y también nos trae un invitado inesperado, de Sari La Pena. Un thriller de la autora de La pareja de al lado, que es un libro que vendió francamente bien y que tuvo muy buena acogida entre el público español. A ver este qué tal es. Alfaguara. Alfaguara tiene un apartado de novela negra muy interesante, en el que nos ha dado a conocer a muy buenos autores, como puede ser Pierre Lemaitre, como puede ser Joel Dicker o D'Andrea. Y incide otra vez en Italia, como era el anterior, D'Andrea, y nos presenta a Hilaria Tutti, con un thriller, Flores Negras, que habrá que seguirle, habrá que seguir porque la elección que nos está trayendo Alfaguara de novela negra es francamente buena. Y hablando de novela negra, también tendremos a Claudia Piñeiro con Ella sabe. Esta fue la ganadora del premio Pepe Carballo 2018 y aquí lo que han hecho es reeditar una novela del 2010 que fue el premio Clarín, que es el premio quizás más importante de la literatura en Latinoamérica. Y no dejo el género negro con Alfaguara, no, porque también tendremos Los Lobos de Praga, Benjamin Black. Benjamin Black, que como sabéis, ha sido premio Príncipe de Asturias. Y aquí nos trae una novela negra y también con toques históricos. Lumen siempre tiene muy buenas novelas, al margen de ser la que publica Mafalda, y eso para mí es lo mejor de lo mejor. Y en este caso voy a contaros dos de las que nos va a traer en el mes de enero. Para Elga y Leo, de Bergensvein Virgison, o Virgison, o vaya usted a saber. Esta es una novela muy cortita, de un islandés, muy cortita porque son 128 páginas, pero que es una novela que recomiendan por su gran calidad. También tendremos Peregrinos, de Sofía Segovia. Esta es una autora mexicana que los mexicanos no paran de recomendarme. Así que esta va a ser la oportunidad de poderme hacer con un libro de la autora del murmullo de las abejas. No quiero perdérmelo. Y es una buena oportunidad para adentrarnos en una autora que, ya digo, los mexicanos hablan auténticas maravillas de ella. Ediciones B. Ediciones B, que como sabéis, tiene novela negra, novela histórica. Y voy a empezar con un poquito de novela negra. El hombre que nunca le haría daño a nadie, de Roger Rufo. Pues esta es la historia de un hombre muy aficionado a la novela negra, a escribir novela negra, a imaginar crímenes perfectos. Y claro, si empieza así, se le va a complicar la vida, seguro, seguro, seguro. Sangre de mi sangre, de Rebeca Tavales. Esto es un thriller de un niño pequeño, una forense, de un niño que a los siete años ha vivido demasiado y que un día empieza a actuar como un perro rabioso. Y del género histórico, Historia de una flor, de Claudia Casanova. Una autora de las que las cosas que he leído, la última fue La perna negra, me gusta, me gusta mucho. Y además aquí la historia me atrae porque nos lleva a la primera botánica del siglo española, del siglo XVIII. Y yo estuve un año de mi vida mirando el sol, recogiendo plantitas para hacer un herbolario para botánica. Segundo de farmacia, así que este libro lo tengo... Me atrae mucho. ¿Cómo decir lo contrario? De Ediciones Nova, un libro, evidentemente, de ciencia ficción. El cielo de piedra, de Jemisin. Este es un libro muy peculiar, es el cierre de una trilogía que todos y cada uno de sus libros han sido premio U, que es lo mejor en ciencia ficción. O sea, que tiene que estar francamente bien la serie y el libro. Spassa arranca el año muy fuerte y lo hace con la melodía de la oscuridad de Daniel Foppiani. ¿Y esto de qué va? Pues va de un policía que queda ciego y a pesar de su ceguera tiene que hacer frente a un asesino implacable. Tengo las galeradas a punto de empezar a leerlas y quien ya las ha leído me ha dicho que este libro es una maravilla, que es el comienzo de una serie y que querremos, según acabemos de leer el primero, de leer más de él. Pues eso, ya os lo contaré. Los niños de Lemóniz, de Estela Vaz. Hasta hace poco parece que en las novelas hablar del País Vasco y del terrorismo era un asunto prohibido y que Patria ha dado pie a que se pueda hablar y escribir sobre el tema. Y aquí lo que se nos va a contar es precisamente el tema del terrorismo pero visto desde el punto de vista de unos niños, desde el punto de vista infantil, de lo que ellos tuvieron que vivir. Promete ser interesante. Y para rematar, Afectos secundarios de Fátima Casaseca. Es una historia de mujeres, que no quiere decir para mujeres. Cuatro mujeres que coinciden en una clínica de Madrid y ahí sus vidas se van a entremezclar. Destino que arranca el año con un libro que me apetece muchísimo. El abrazo del monstruo de Félix J. Palma. Y me apetece muchísimo porque de él he leído lo que ha publicado. He leído su trilogía victoriana, he leído otra novela que nada tenía que ver con ese género victoriano y aquí se nos presenta con una historia como dicen ellos en su nota de prensa una historia de superación, de amor y de enfrentamiento a los miedos más profundos. Este no lo puedo pasar por alto. Este tengo que leerlo y rapidito. Tusquets. Tusquets empieza con La muerte del comendador y me diréis ese ya es viejo. No, es la segunda parte de este libro de Murakami. He de reconocer, leí una vez algo de Murakami y no lo he vuelto a leer. No es no es santo mi devoción pero sé que a muchos os gusta Murakami así que ya sabéis. ¿Tenéis nuevo libro de Murakami? Plaza Iganés nos trae un nuevo libro de Mary Higgins Clark especialista en novelas de misterio y yo siempre he dicho que es guionista de las cutrículas de Entrena 3 de los fines de semana porque muchas de sus novelas que a mí me parecen todas más o menos iguales son los argumentos o directamente películas que son las que nos ponen en estos fines de semana y aquí está pues con otra nueva novela Los adictos a esta mujer ya sabéis tenéis nueva entrega Las cenizas de la inocencia de Lorenzo Benzo esta es una novela de Gánster que transcurre en el Madrid de los años 40 así de entrada pinta muy bien así que esta es la que me voy a pedir Vuelve también un auténtico monstruo del thriller Frederick Forsyth y lo hace con el zorro No, no tiene nada que ver con el zorro de capa y espada no, no este es totalmente distinto ¿Y quién es el zorro? Pues dicen que es más peligroso de un virus es un chaval de 17 años ¿Y por qué es tan peligroso? Pues nos lo contará y yo me lo leeré porque este también es de los que me interesan Dos libros os voy a contar de Editorial Roca El primero es El caso Hartung de Soren Sveistrup que a mí no me suena nada pero por lo visto es el autor de la serie The Killing muy famosa en Netflix Yo como no tengo Netflix tengo HBO pues no lo sé Cómo no estaremos ante una novela de misterio y de intriga un thriller Y otro que vuelve celebrando que lleva ya 22 años en literatura y este es su libro número 20 es Nicholas Sparks y lo hace con cada suspiro para los que llorasteis mucho con el diario de Noah curiosamente me dicen que sin que sirva de precedente los que vieron la película y quedaron encantados con ella les defrendó tanto el libro pero él dice que esta es su mejor novela así que ya sabéis vuelve Nicholas Sparks y si no me he dejado nada por el camino que creo que no que os he contado unas cuantas cosas esto es lo que tendremos en enero del 2019 hay mucho donde elegir cuál es de todas las que os he contado la que más os apetezara pues me lo contáis en los comentarios hay más novelas pero no caben todas aquí para poderlas contar bueno si queréis más información más reseñas ya sabéis le dais a la campanita para suscribiros y que os lleguen los avisos al móvil nos vemos gracias por estar ahí feliz año chau chau